¡Suscríbete al canal! 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 de dos a cuatro, ya chicos, un conjunto, very good, un par. Health, high health, again, high health, very good, very fast, high health, quickly, más rápido, high health, very good boys and girls, Paco's in English is high health, excellent and great. Now boys and girls, practice the pronunciation again. Vamos a practicar de nuevo por última vez la pronunciación, ¿ok, chicos? A ver, mi chaqueta in English is jacket, no jacket, jacket, very good. ¿Cómo se dice? Jacket, excellent. Terno o traje, in English, suit, suit, very good. Corbata, in English, se escribe T.A., ¿se pronuncia? T.A. 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 Excellent, boys and girls. T.A. Corbata es... Muy bien, congratulations, excellent. And finally, I have this, mis tacos altos para verme más alta. These are high health. High health. Repeat. High health. Excellent, boys and girls. Very good, you did it. Great and fantastic. Lo hicieron súper, súper bien, chicos. Vamos a copiar en nuestro cuaderno y le vamos a enviar de nuevo nuestra pronunciación a la LIS para que nos revise, ¿ok, chicos? Don't forget to give me your pronunciation. No sabían olvidar de mandarme su audio de pronunciación. Take care and goodbye, my beautiful boys and girls.